hola hola buenos días buenos días por acá yo pedro que a la carmenate yo pedro que a la carmenate ciudadano cubano nací y criado en la isla quiero hacer esta directa para hacerle llegar un mensaje un mensaje muy importante al presidente de cuba miguel de acan el bermúdez al consejo de estado a los órganos centrales a los órganos municipales a todo el que le pueda interesar esta directa ya que hay nuevos códigos penales nuevas leyes donde único donde uno no se puede dirigir a presidente cubano donde uno no puede agredir a ningún funcionario ni ningún mandatario de este gobierno en la isla yo quiero miguel de acan el bermúdez y todo el aparato represor conformado por comité central en cuba no sé todos los mandatarios yo quiero que tú le dejo una explicación al pueblo de cuba a los padres de familia a las personas de familia que diariamente en cuba no tenemos nada que darle de comer a nuestros hijos a nuestra familia en donde en cuba no hay en donde comprar alimento a no ser en tiendas en mlc entonces las personas que no tienen libreta de abastecimiento que no tienen centro de trabajo o que ya sean opositores como yo o que presenten una situación de salud que le impida que tengan algún impedimento porque yo no soy el único habemos millones de cubanos dentro de la isla en estos momentos que no tienen nada que darle de comer a sus familias y yo me uno a esa lista a una lista de que no tiene una libreta de comida tu casa se te moja tu casa se te está cayendo etcétera etcétera te diriges al gobierno te diriges al psc y te dicen que que tú haces en la habana si tu dirección es de oriente escuchen yo quiero que tú le dejo una respuesta a mi interrogante y quiero también que compartan compartan esta directa porque como no se puede hablar directamente a un funcionario del gobierno ni se puede expresar lo que uno siente porque te van a meter preso o si comparten pero como yo estoy hablando educadamente para que llegue el mensaje a todas las personas que por qué motivo yo soy cubano yo vivo en cuba en el en el lugar que yo quiera yo estoy en cuba en el lugar que yo quiera porque yo soy cubano yo nací en este país yo merezco estar donde yo lo desee donde yo quiera estar entonces tú no me puedes privar a mí de mil necesidades de lo que yo necesito o de lo que tú dices que tú le das al pueblo de cuba cuando el pueblo de cuba no tiene nada nos estamos muriendo de hambre tenemos tremenda necesidad cuando te digo necesidad me dirijo a todos si vas a un hospital no hay medicamento no hay una atención médica si te dirige un ejemplo agua de la habana al que tiene que ver con la electricidad es el maltrato en la manipulación es el abuso del poder con el pueblo de cuba si tiene dinero o pagas puede que resuelva un poquito pero ya ni con dinero tú tienes nada en este país oigan al nivel al nivel que hemos llegado en este país caballero escuchen lo que le estoy diciendo y necesito que compartan compartan del el link a la directa para que no me la tumben y para que se haga el mensaje porque yo sé que después que yo termine esta directa a mí me van a recoger como si fuera una data en la calle como si fuera materia prima compartan ahí y muchas bendiciones para todos que este mensaje le llegue al presidente cubano que le explique al pueblo de cuba por qué motivo tenemos tanta hambre en este país tanta necesidad si es una mala administración que no saben dirigir si son los cuadros o los funcionarios municipales o provinciales lo que no saben hacer su trabajo pero yo pienso que yo por ejemplo yo soy opositor a mí la seguridad del estado me tiene una presión presión que si yo violó esos requisitos y esos parámetros yo voy a ir a prisión por cometer un delito según ellos entonces los dirigentes que no saben dirigir este país porque no lo meten preso porque no lo separan de ese cargo porque no le dan otra función es porque la que están ejerciendo no es la mejor indicada y vamos a compartir entonces el cubano necesita un cambio estamos cansados de tanta hambre de tanta miseria de tanta necesidad que a donde quiera que te dirija te manipulen y te digan lo mismo estamos cansados de eso donde quiera que te dirigen no tenemos el país está pasando por una situación difícil te meten una muela y una psicología como si no fuera anormal el país está pasando la situación que está pasando por la ideología absurda que tienen ustedes en el cerebro que piensan que el comunismo va a ser eterno y no es así porque el comunismo consiste en la desgracia del pueblo que si cuba es un país tranquilo que si no hay violencia violencia existe en toda parte del mundo la violencia le llega a la persona que es violenta que es partidario de violencia al que vive su vida tranquila y que no se meta en lo que no le importa su violencia no llega a su puerta a tocarle la puerta familia eso existe en toda parte del mundo entonces en cuba no existe una atención pública no existe una educación pública eso de la escuela que si los maestros los muchachos van a la escuela a perder su tiempo los maestros no dan ni clase no dan ninguna enseñanza de 300 500 matrícula que hay en una secundaria básica 50 con empleo universitario y de esos 50 que con empleo universitario dos o tres se gradúan nadie quiere estudiar en cuba el pensamiento del cubano es emigrar de su país y ahora yo hago una pregunta por qué tenemos que emigrar de nuestro país porque tenemos que salir de cuba si yo soy cubano yo nací en cuba yo quiero ver a mi cuba libre quiero disfrutar de mi patria de mi familia de mis amistades de mi historia de mi generación de mi trascendencia yo quiero ser cubano vivir en mi país no queremos emigración no queremos salir de cuba lo que queremos es un cambio que el pueblo cubano vea que cuando en tu casa tú no tenga que comer o darle a tu familia que tú puedas vivir de tu trabajo de tu sacrificio sin afectar a nadie dígame dígame si estoy ahí que se me cayó en donde en donde el cubano pueda vivir de su trabajo de su sacrificio de sus sueños una alimentación con lo que tú quieras comerte con lo que tú quieras vivir de tus sacrificios sin afectar a nadie tú no puedas tener en el único país del mundo donde no hay alimento o aseo para la población en cuba en donde único existen las cosas son en la tienda en mlc moneda el cubano no gana moneda que no la paga el cubano por su trabajo el cubano no el gobierno entonces por qué motivo si yo tengo familia si yo necesito por ejemplo de un alimento para mí o para mis familiares yo no lo pueda tener porque porque no tengo mlc o no tengo quien me lo mande con mi centro de trabajo no me pagan en el mlc eso en cuba no hay nada caballero el pueblo cubano es lo que comenta en la calle lo que habla a diario es la miseria que se vive a diario en el país eso es el tema de conversación del cubano el cubano se pasa la mañana la madrugada el día y la noche sin dormir pensando en que le va a dar a su familia en que le va a poner en la mesa a su familia que no hay material de la construcción que no si hay pero en mlc todo está en mlc moneda que no paga el gobierno a los trabajadores entonces estamos viviendo dentro de un caos donde el aparato represor por tu hablar por tu expresar tus necesidades por utilizar las redes sociales como lo estoy haciendo yo en este momento eres sancionado eres multado te meten preso te acusan de eso como me explico de todos los artículos esos constitucionales y políticos que ellos han creado para no ser afectado entonces ellos crean un delito para enjuiciarte y poder meterte preso para silenciarte para reprimirte etcétera etcétera compartan la directa familia vamos a compartir ahí para que se haga visible este mensaje lo que quiero es yo no estoy pidiendo nada yo no quiero nada solamente estoy haciendo llegar un mensaje del mal funcionamiento del mal trabajo del partido comunista de cuba de cómo trabajan los gobiernos o municipales o provinciales escúchenme a que no me malinterpreten porque si tú te dirige al gobierno municipal de la habana vieja te dan una muela te apuntan en un papel y te dice venta al día si te dirige al psc municipal donde radica el primer secretario del partido municipal o la asamblea no sé cómo se llama esa basura que es una basura le dicen no pero no es aquí en el administrativo este político pero para parquearte una patrulla y a meterte preso para hacer un expediente de peligrosidad o de atentado o de resistencia o de cohecho etcétera etcétera si hay combustible si hay papeles si hay atenciones a mandarse para la prisión rápido entonces el cubano no aguantan ya nosotros estamos cansados ya de la muela de la mentira de la manipulación de que te quieran coger como material de estudio de que te quieran utilizar entonces compartan ahí familia compartan ahí que entiendan ya yo no sé a dónde ir a dónde dirigirme por la situación de que no hay una atención de parte del gobierno a mi persona por ser opositor en donde vivo con mi mujer y un niño en donde no tenemos como alimentarnos como recibir la canasta básica esa porque yo no gano mlc yo no tengo mlc yo me ven físicamente bien y mentalmente pero soy un hombre enfermo de fibrosis quítica pulmonar y del páncreas de que nací en miami por eso que yo tengo que díganme si díganme si compartan familia compartan ahí para que no se caiga la directa compartan ahí para que no se caiga la directa compartan ahí para que no se caiga la directa quiero hacer este llegar este mensaje vayan compartan me estoy dirigiendo a usted me estoy dirigiendo a usted Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez presidente de la isla de Cuba ya si no te estoy faltando el respeto no te estoy no estoy hablando groseramente me estoy dirigiendo a usted correctamente para ver de qué forma usted responde a mi inquietud pero que no me mande a gente de la seguridad del estado ni represores ni gente que yo conozco porque yo conozco a todos yo lo sé identificar muy bien a todos yo lo que quiero es que usted vea la corrupción la falta de humanidad que existe en el municipio de Habana Vieja los cuadros, los funcionarios del gobierno que usted tiene trabajando en el gobierno de Habana Vieja que llevan años rotándose ahí cuando uno sale de vivienda coge comercio y gastronomía el otro coge salud pública el otro coge comunales el otro coge agua de la Habana ahí se están rotando y sigue la corrupción sigue el robo sigue la inflación sigue todo lo que se pueda llamar presidente cubano donde tú te diriges en tu municipio por una situación humanitaria ya sea de salud, de educación de problemas de por ejemplo yo mismo de libreta de abastecimiento porque yo no trabajo soy un hombre enfermo como dije anteriormente pero que tengo familia y soy cubano soy nacido, criado en mi país ¿me entiendes? y quiero seguir viviendo en mi Cuba libre en mi país ¿me entiendes? y quiero que se me escuche y que se me atienda porque según en los noticieros y los medios oficialistas de ustedes dicen que el cubano tienen en el país en el lugar más intrincado de Cuba llegan las atenciones al cubano al pueblo etcétera, etcétera pero es que yo vivo en la capital del país ¿eh? y en uno de los municipios de la capital del país que es en La Habana Vieja y todo es un caos está mejor Mayarí yo creo donde yo vivía el municipio de La Habana Vieja porque aquí todo es un descaro y es una mentira y es un negocio entonces donde quiera que tú te diriges es el maltrato es la manipulación es la falta de respeto Patria Libre para... escuchen este comentario de Patria Liberto para dar a conocer una infracción o confirmar no hay que chivatear ni subir los rostros de la gente ¿y ya la gente de la calle y aquí está de ahí con la montaña de la marte? ah, yo pensé que me estaba tirando a mí ya para poner el bafo también porque yo ando como loco y ahí yo no razono ni tengo conocimiento porque yo tengo 20 mil problemas y ni el gobierno cubano ni nadie me lo resuelve y la gente en vez de ayudarte lo que hace es tirarte y ponerte el dedo y pisotearte usted me disculpa yo pensé que usted me estaba ¿me entiendes? yo voy con mi cara si yo no le tengo miedo ni a tiranía ni a nadie si yo sé lo que estoy hablando aquí y yo sé lo que estoy diciendo cuando la marcha esa inscribanme ahí cuando la marcha que voy para allá yo no tengo que ir con mi cara si yo estoy exigiendo un cambio yo estoy exigiendo mi derecho constitucional como cubano ¿me entiendes? yo no tengo por qué tapar mi rostro para decir nada ni para ir a nadie yo no estoy violando yo no estoy matando yo no estoy sembrando terror yo no estoy torturando yo no estoy haciendo nada yo solo pido mejoría para mí y para mi familia para mis seres queridos para el pueblo de Cuba lo sé lo sé Rosana gracias al exilio Rosana gracias al exilio yo tengo mi medicamento y tengo un poquito de todo como dice la palabra si no me hubiese muerto si fuera por estos dictadores porque cada vez que voy todos los terceros todos los terceros jueves del mes yo tengo que ir al hospital Calixto García a verle la cara al médico allí porque yo lo que voy a verle la cara al médico comunista es represor también que desde que soy opositor es el maltrato y es la falta de respeto y la vaya para qué contarte eh y viro para mi casa como mismo me voy con la mano dentro de los bolsillos porque no hay medicamento en los hospitales para los enfermos y te estoy hablando de un paciente de fibrosis quítica diagnosticado de edades pediátricas a temprana edad y eso es el sistema de salud pública que es una potencia médica para el mundo según ellos pero yo no sé qué potencia médica porque tengo desgraciadamente tengo 32 años de edad he podido vivir un poquito porque no sé qué pasa y entonces y entonces Muchaela Díaz García busca al doctor Fernando tiene el doctor Fernando Muchaela y entonces he podido vivir y he podido ver cómo cómo se vive cómo se pasa en Cuba y en los hospitales he pasado toda mi vida ingresado enfermo pero la vida me ha dado oportunidad de tener familia de conocer a la persona de rehacer mi vida nuevamente entonces tengo la soga aquí como mismo la tiene el pueblo de Cuba habemos nueve millones porque creo que ya dos han emigrado porque han tenido la posibilidad de salir de esta prisión en donde nos están matando de hambre nos estamos muriendo de hambre Miguel de Arcanelli no tenemos que darle de comer a los niños ¿eh? porque lo que tú le vende al pueblo no le alcanza al que lo puede comprar yo no lo puedo comprar mira voy a enseñarle esto aquí para que vean esto es una tarjeta porque yo soy opositor en esta tarjeta yo no voy porque yo no tengo beneficio yo soy un cingado el cingado aquí soy yo mira se lo dieron a mi esposa para que comprara el módulo ese que daban antes porque siguen dando porque ella tiene ella y dos niños una niña de doce y uno de tres y ella y yo que vivo aquí esta tarjeta ya esto no funciona esto lo quitaron porque como yo tengo dirección de oriente yo tengo que irme a vivir por oriente yo no tengo derecho a vivir en la Habana donde yo quiera entonces la comida que me toca a mi porque me el cubano se ríe de su propia de gracia a mi me da gracia y me comparto la comida que me dan a mi yo me la tengo que ir a comer a oriente el módulo ese que en oriente no llega porque yo tengo mi familia en oriente y ese módulo no llega en oriente se están muriendo de hambre que no llega nada y lo que llegó fue una libra de azúcar y cuatro de arroz por la libreta se están muriendo de hambre entonces yo quiero que me digan a mi por qué motivo yo no puedo tener mi derecho constitucional como ciudadano cubano porque ustedes no me dan lo que dicen que ustedes le dan al pueblo o no a mi vaya o mi posición política a mi no me lo den de ser o a mi familia mi mujer no es opositora me apoya pero no es opositora no es política ni los niños tampoco no me lo den a mi dicenlo a ellos ellos viven aquí en la Habana nosotros vivimos hace 10 años en la Habana ellos yo no yo vivo hace como 15 yo vine huyendo para acá porque me estaba muriendo con 15 porque no había medicamentos no había comida no había nada y mi familia estaba cansado de pasar trabajo y vinimos para acá para tener un poquito de mejoría aquí en los hospitales y es lo mismo es pésima en Cuba entero cuando tú te mueves en Cuba es lo mismo sea la capital sea el peor municipio donde viva Cuba no sirve Cuba es un estado fallido Cuba llegó al límite ya total de la hambruna de la miseria de la necesidad en donde no tenemos nada ni existe nada en donde el gobierno no hace su trabajo en donde los cuadros municipales provinciales no sé cómo le llamen no hacen su trabajo el único como te explico la única rama del gobierno que hace su trabajo es el ministerio del interior y la PNR el aparato represor que si tiene ambulancia combustible carro armamento alimento porque esa gente si tiene alimento le dan tremenda java creo aparte le dan almuerzo y comida si te meten preso esa gente si tienen todas las herramientas para trabajar a la reprimir los represores tienen una moto arte gasolina un teléfono lleno de saldo para hablar y donde quiera que sacan su carnet y su identificación le llenan una java se la quitan a otro para dársela a ellos esa gente son los que viven bien en este país al parecer actualmente para que no dejen ese trabajo y sigan dando fuete y el cubano de a pie que se joda el pueblo de Cuba que se joda compartan y vamos a compartir familia para que digan este mensaje en donde quiero que sepan que no he ofendido a nadie del aparato me dirigí verbalmente educadamente al presidente de la isla para que vea que el mismo pase una que haga un pase de revista en el municipio de Habana Guía para que vea la administración a los funcionarios a los cuadros como le llaman los comunistas a los cuadros que tienen ejerciendo su trabajo su labor que como revolucionarios no están haciendo su trabajo no están efectuando no están realizando correctamente su compromiso con la revolución o con Fidel o no sé con quién esa gente están acabando esa gente no están haciendo lo que tienen que hacer y donde quiera que va te dicen que no tienen que no hay que la revolución está pasando por un ese no es mi problema porque yo estudié yo estudié y no tengo trabajo aparte de mi problema de salud que no que no tiene que ver en este momento con eso que estudié no hay trabajo y si trabajo qué salario yo tengo saquen esa cuenta voy a mantener a mi familia con mi salario le voy a dar una vida digna a mi familia es así familia entonces compartan ahí compartan vamos a compartir la directa que llegue este mensaje yo sé que no me precede de la mejor forma posible pero recuérdense que yo estoy dentro de la isla que yo tengo mi problema de salud que tengo mi familia que quiero seguir luchando y seguir vivo dentro de mi país y en la calle en una prisión no voy a resolver nada no voy a aportar mi granito de arena a la lucha no voy a seguir luchando por la libertad de Cuba no voy a seguir transmitiendo el mensaje al pueblo cubano como le tiene que llegar vamos a compartir ahí familia comparto saludos y bendiciones para todos libertad para los presos políticos libertad para Luis Manuel Otero Alcántara libertad para Maikel Osorbo libertad para José Daniel Ferrer libertad para todos los presos que se encuentran hoy por hoy sufriendo de injusta prisión en cárceles de la dictadura quiero que le llegue a toda esa familia mi mensaje exigiendo la libertad por todos los presos políticos y que seguimos luchando tratando de visibilizar cada día más lo que sucede dentro de la isla y toda la injusticia que se cometen con el pueblo cubano como la que hoy por hoy presento yo y mi familia que somos víctimas del comunismo de lo que estamos viviendo a diario del pueblo cubano pido libertad para todos los presos pido libertad para el pueblo de Cuba patria y vida y libertad compartan familia hagan visible la directa si me llega a suceder algo me cogen preso me quieren echar una multa por usar las redes sociales para hacerle llegar un mensaje al presidente de la isla de las necesidades que estamos viviendo a diario ah este mensaje va para la seguridad del estado no va a ser mi primera directa todos los días le voy a hacer una directa a ustedes para que el presidente de Cuba le llegue el mensaje y mande al municipio de Abana Vieja una auditoría no sé lo que él va a mandar a hacer va a venir él en presencia a supervisar el mal trabajo que tiene en su cuadro municipales o provinciales que están acabando aunque no vean nada que tener no vean no vean o